¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Llegamos con Kiss! ¡Así! ¡La estrella! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Bienvenido! ¿Nervioso o no? Se viene el superclásico entre un ratito, se viene el partido boca arriba, no sé, digo, a lo mejor ahí en casa... ¿Qué dice en la página CBA24N y a esta hora sobre el superclásico? Y hay de todo, toda la información, toda la previa, toda la formación, es todo lo que tenés que saber, entras ya mismo o si no te descargas la aplicación y también vas a tener la información del sitio CBA24N donde estuvimos trabajando hace muy poquito, es con toda la información, con toda la data. Yo querés saber su opinión. Yo digo que... Es un pálpito. ¿Logra boca dar vuelta en la serie? Yo creo que sí, vos sabés que sí, que puede hacerme erótica. Hoy estaba viendo la recopilación de levantar a una historia y digo, si aquella vez fue, ¿por qué no va a ser esta, no? Muy bien, está bien, me gusta. Adriano ya dijo que el partido de su vida ya lo jugó. ¿En Madrid? ¿En Madrid? Entonces... Ya está, sí, ya fue diciembre del 2018. Uno cada uno, chicas, no sean corrientes. Bueno. ¿Cómo le va? Teniendo en cuenta un poco así el fútbol, seguramente a las 21 y 30 horas, el que va a estar hinchando por boca es Diego Armando Maradona y con la temática del 10 es que nos hemos venido. Estamos en octubre, estamos en el mes maradoniano en Córdoba se realiza todos los años, justamente en octubre por ser un mes que lo vincule directamente a conocer el día, el mes de su crecimiento, el mes donde debutó, bueno, un montón de... Y claro, el mes 10 también. El mes 10, un montón de cosas emparentan al 10 octubre con Diego Armando Maradona, así que vamos a estar con un invitado muy especial. Y la pregunten en casa también, ¿no? Que nos digan cuál es el pálpito con el superclásico y si no también alguna cosa que quieran que dio Armando Maradona. ¿Es el mejor que lo dice a todos los tiempos o no? ¡Ay! ¿Qué pregunta? ¿Qué se puede responder? Bueno, muchas gracias. Para mí sí. En su corazón, Diego es muy grande. Bueno. Hoy nos pusimos maradonianos, ahí está el número de Maradona, dejarnos un mensaje para el 10 histórico de la televisión. ¿Cómo está el clima? A ver. Es la otra pregunta. Pregunta gigante a esta hora. Mirá que linda se ve en la ciudad de Córdoba con los tierras de Córdoba. ¡Ay, qué bien! Es que linda que es Córdoba. Acá es más linda. Acá es más linda. Acá es más linda. Yo creo que estamos... La primavera es... La época y el otoño y primavera Córdoba la encontrás hermosísima. ¿Qué dices? Vamos preciosos antes. Vamos repartulando la semana porque subimos una semana por el son. Previando... ¿Qué es eso? Previando el verano. ¿Cuál es el primer día de los acá? Es un teen, es adolescente. Es un biologismo. Es un milenial. Es un milenial. Algo de son, algo de nube de visibilidad. Por favor, por Dios. 22 grados, la temperatura es igual. Los muchachos de Servicios Meteorológicos te van a venir y te van a patotear. ¡Cruzarlo! ¡Centenias! Ahí está. Se subió un poco más. Se está quitando... Te pedimos perdón a la gente del Servicios Meteorológicos Nacional que trabaja tan seriamente para que venga este, troglodita, y tire ese pronóstico del tiempo al aire. Pero es cierto, algo de sol, algo de nube... Está lindo, me ha encantado eso. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, señoras y señores, hoy cocinamos, hoy cocinamos, hoy cocinamos, aquí en nuestra mesa, torta que tiene que ver con... ¿Una fruta? No. ¿Con unas galletas? No. ¡Zanahoria, señora! ¡Hola! Sí, Pastel de Zanahoria, Carrot Cake, Jimena Soto, de Dulce Guille Pastelería, está nuevamente con nosotros para contarnos acerca de esta innovación en la cocina. Nos ha dicho que es muy rica, habrá que probarla, hay que probarla también ahí en casa, a seguir todos los consejos, a tomar nota de esta receta, ideal para compartir el té, un cafecito mate a esta hora de la tarde. Me gusta la innovación en la pastelería. En un ratito nada más tenemos todo listo, incluso trajimos la zanahoria para que vean que esto es totalmente desierto, nada de saborizantes, cosas fáciles. ¿Se anima usted a la torta de escenario? Me veo cara de que no me animo ahí. No, la verdad que no, es como el Marley Cordobés, usted come absolutamente todo. Se me han dicho que se come mucho en este programa, pero también me han dicho que hay muchas alimañas, así que no sé cómo echarlo. Es compartido. ¿Qué hacemos, Ringo? ¿Echamos fluido a Manchester? ¿Algo tenemos que echar a la hora de la comida acá, eh? Porque bajan de todos los pisos de Canal 10, Ray, Universidad, CBA 24L, de áreas técnicas. Lo van a matar en el corte. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, en vez de Maradona, ¿eh? Mis maradonianos, señores y señores, y en Córdoba lo recordamos con mucho cariño en una situación particular, ¿eh? Así es, estuvo en Córdoba cuando con gimnasia encima de la plata enfrentó a talleres. Estamos hablando de Diego Armando Maradona, ¿eh? El astro del fútbol que se ha hecho cargo del lobo platense. Y ha exaltado también la locura que ya había, por supuesto, porque todos los fanáticos del mejor jugador de todos los tiempos los siguen en cada uno de sus pasos y en esta etapa también como entrenador. Vamos a estar hablando con el gringo Rami, organizador de este evento del mes del Diego, que en esta edición va a tener una participación especial con jugadores que estuvieron compartiendo con Diego. Así que, bueno, entre esas cosas vamos a estar metiéndonos, conociendo un poquito lo que se viene para este edición. Además, seguimos ascendiendo en los gigantes, ¿eh? Al cerro Diller Cruz, la segunda parte. Vamos a ver cómo se vive esta experiencia en un verdadero paraíso natural que tiene nuestra Córdoba y te invitamos desde toda realidad a conocernos. Ahí fuimos, ¿eh? Un día de sol radiante el fin de semana pasado. Señoras y señores, los invitamos en un ratito nada más. No se lo pierdan. Parece la moja Zet Z ahí. Soy. En esa... Me tenía que cubrir el cuello. ¡Pero qué idiota! Me quema mucho el sol antes. Tres horas caminando al rato del sol. ¿Usted cree que hay que venir comiendo? Yo sí. Yo la próxima lo voy a acompañar. ¿Sabe que viene? Sí. Uno de vino se toma todo el vino, después no quiere hacer fuerza para el sol. Me parece que sí. Le debo una. Le debo una escalada ahí, ¿eh? Gran trabajo. Gran trabajo en los piratas. Con dron con todo. Con todo. Mostró un lugar precioso de la provincia de Córdoba. Bueno, ¿qué ha pasado con el movie pack? ¿Aquí esta aplicación? Moby Park, sí. ¿Qué ha dejado...? Parece el nombre de un parque de diversión, ¿viste? Sí, sí. Moby Park. Pero el parque de diversión ha traído dolores de cabeza. Se han expuesto los datos de un montón de usuarios y esto va a generar un problema judicial, legal, estatal, privado. Bueno, en la ciudad de Córdoba pasa esto con el estacionamiento, enseguida los porqué y las consecuencias con el ingeniero Pablo Cardoso Herrera, especialista en seguridad informática que le ha puesto el ojo, ha puesto la lupa en esta situación particular. Ha puesto la lupa. Tengo entendido que está suspendida la aplicación. La aplicación está suspendida, así que... ¿Se puede estacionar en cualquier lado? Sí, sí. La ponés en marcha y me dijeron que viene el dinosaurio ese que salta cuando se corta internet. ¿Viste? Claro. Bueno, nos vamos a los gigantes. Nos vamos a los gigantes, decíamos recién, Ana. Segunda parte de esta travesía. Nos fuimos con el equipo de A Todo Reality para mostrar por dentro un paraíso natural que todos tenemos derecho y deber de cuidar y de conocer, porque hay que cuidarlo también. Allí hay especies como el tabaquillo, que es un árbol típico de la Sierra de Córdoba, que está en una especie de riesgo constante por el ganado que circula en las sierras. El ganado se come, el ganado no es natural de las sierras, el hombre no utiliza ese terreno para hacer pastura y se comen estas plantas. Hay grupos que van y siembran nuevamente estas especies autóctonas para preservar la absorción de los suelos, para que no haya inundaciones, para que tengamos el agua que consumimos después en las grandes ciudades. Este es uno de los tópicos y por eso fuimos a recorrer y a valorarlo. A valorarlo. Vamos. Miren la guardita que tengo, pañuelito para no quemarse el cuello, botas con doble pared de media para no sacarse callos en los pies señores. Dato muy importante. Ondear en sus laderas y sus quebradas es para los amantes del trekking y la escalada una experiencia irrepetible. Su roca granítica surgió hace unos 350 millones de años, configurando un terreno curioso, cinematográfico y de preciosas vistas. Junto al equipo de guías de alto rumbo pusimos como meta el Cerro de la Cruz, que sería la nariz de uno de los gigantes. Ya estamos ascendiendo en Cerro de la Cruz, señoras y señores, con nuestros amigos de alto rumbo que nos ha marcado el rumbo hacia uno de los puntos más lindos de esta, de este macizo que tiene nuestra Córdoba. Los gigantes y el Cerro de la Cruz. Lugar de escaladores. Vamos para allá. ¿Quieren? Despacito, hace mucho calor, es larga la caminata, pero seguramente vamos a llegar bien. Sobre la ladera del Cerro de la Cruz, los escaladores hallan su paraíso de cuerdas, arneses y entretenidas paredes. Mientras tanto, nosotros avanzamos para pisar la cima, tocar la cruz, que le da el nombre a la mole y respirar hondo. Esta está complicada. No hay miedo. No hay miedo. Es desafiante, desafiante. No, julepe. Tiembla. Esta, esta. Acá, acá, acá se... Hay que poner el huevo esto. Escaradita corta, pero hay que hacerla, ¿no? Sí, sí, sí. A esta altura de la mañana. Ya se ha puesto protector sonar y todo listo. Sí, no, vamos. Vamos para adelante. Vamos, 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 vamos. Buenas. ¿Estás preparado, hermano? Hay que escalar acá, eh. Ojo, eh. Parte crítica, eh. A ver, me pega un talón, un brazo. Estamos saliendo de lo que se llama la canaleta, eh, y al hombro del Cerro de la Cruz, ¿sí? Estamos a pocos pasos de llegar a la cima del Cerro de la Cruz, con un día y un grupazo. Aquí están con los divinos, ¿no?, Secondly. Nada. Aquí está aquí. ¡Suscríbete al canal! Si viene la edición número 7 del mes del Diego, para eso estamos con el Gringo Ramia, su organizador, escritor, amante, Armando Maradona, como jugador y también como un referente social. Gringo, ¿cómo estás? Muy bueno. Muy bien, gracias por invitarme en este caso. Bien, bueno, si viene la edición número 7, todos los años esta convocatoria donde se homenajea el Diego, donde se recuerdan los momentos más épicos con la selección, con Boca, distintos clubes que ha pasado. Así es, esta es la séptima edición, imagínate, nosotros empezamos en el 2012, cuando todavía no teníamos ni hijos, ni yo tenía pelo, o sea, en aquel momento hicimos como 15 actividades durante los 31 días, o sea, era épico. Después, bueno, en todos estos 7 años he pasado por muchos momentos, pero creo que de vuelta estamos fuertes y estamos haciendo dos actividades que creo que van a estar buenísimas. La primera va a ser mañana, mañana miércoles, en los Infernales de Güemes, que queda ahí en la calle Belgrano. La actividad se va a llamar Yo jugué con el Diego. La idea fue convocar a distintos jugadores que estén acá en Córdoba que hayan compartido algún momento con Maradona en su etapa de jugador. Así que, bueno, mañana va a estar Galvan, campeón mundial. Va a estar el Tigre Bravo, que cuando vino ahora el Diego con gimnasia, él dijo que nada, que con Bravo había vivido por ahí uno de los momentos más estrictos de su carrera, que fue cuando Menotti lo deja afuera del 78, a Bravo también lo deja afuera de esa lista. También va a estar un jugador que me tiró la data, un amigo, Diego Barrio Nuevo, que se apelló Belieu, no sé bien cómo se pronuncia, pero jugó, y este creo que es uno de los jugadores que más nos va a interesar escuchar, que jugó con Maradona en el 80, en Argentinos Juniors. Mirá. Y va a estar también el Coloro Suárez, que es un jugador de Belgrano, que jugó con el Boca de Maradona del 81. Y va a moderar la charla de Gustavo Farias, que para mí es mi humilde opinión, uno de los mejores periodistas que tenemos acá en Córdoba, por toda la sabiduría y conocimiento que tiene. Totalmente trabaja en la voz interna. Sí, 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 trabaja y tiene un documentalismo hermoso y bueno, siempre está para todas estas cosas, para dar una mano. Bueno, esta edición hay que decirle y contarle a la gente que es todo pulmón. Sí, 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 sí. Son todos admiradores del Diego que se reúnen de manera espontánea, voluntaria y que ponen de su tiempo. No cobran entrada, porque la entrada es libre y gratuita. Todas las actividades de aquel 2012 hasta hoy son todas gratuitas y lo han sido siempre. Este año, para tratar de hacer más cosas, hemos diseñado acá un afiche. ¿Estás listo? ¿Acá? Sí, ahora ahí sigue estando. Es como una intervención de una obra de Miguel Ángel que está en la capilla de Sictina, que se llama El juicio final. Acá el diseñador fue como agregando distintos elementos de la situación argentina en aquel 86, como Alfonsín subiendo la escalera de la democracia, tenemos a las Madres de Prasemayo mirando hacia afuera como pidiendo ayuda, el Diego, este que se ve acá es Peter Shilton, acá a la derecha siempre como una especie de rostro de Videla, Gunter y un apellido impronunciable, así que no me lo pidan. Este afiche lo vamos a vender a modo de colaboración para poder hacer unos murales que tenemos ganas de hacer con una artista de acá de Córdoba, así que esa va a ser la colaboración. Vamos a estar vendiéndolo el miércoles y el viernes 25 también va a haber otra actividad, la fiesta del Diego, donde va a haber los clásicos de eventos como la serigrafía, vamos a mostrar otra cosa. Miren lo que es la serigrafía, porque este es un clásico. Es una remera vieja que tengo ahí. El gringo lleva todos los elementos para poder plasmar ese logo del mes del Diego, hay distintos maradones. Claro, hay distintos maradones, acá traje un harapo que es la camisa que uso todos los años, que bueno, que tiene... ¿Llevan la remera? Sí, sí, sí. ¿Llevan la remera? Claro, cada persona lleva su remera, mientras no sea negra la remera, porque la estampa es negra. Bueno, acá no sé si le tomo la cámara, son distintos modelos, cobijarte de nuevo en mis brazos es todo lo que anhelo, una frase de nuestro referente cordobés, Carlos Lamona Jiménez. Acá otro, regó de gloria este suelo, también del potro Rodrigo. Un Diego con Cubana, acá, más atrás, ya no me queda más de espacio para... Todos los años hay un... Todos los años se va sumando una estampa nueva, en fin, hay varias. Es por ahí de las actividades que hacemos la lesigrafía la que más impacta, porque muchos años la hicimos en la calle, en plena peatonal, entonces la gente pasaba caminando y decía, ¿cómo? Es gratis, ¿sí? Sacate la remera, se la estampamos, la curamos y se llevaban el Diego en el pecho. En fin, y eso es como medio mágico dentro de todo. Y bueno, también va a haber lecturas de ahí de un colectivo de chicas feministas maradonianas. Vamos a comer, beber, va a haber música en vivo, el chara, el cantante de las manos de Samuel. Y seguramente va a haber lecturas, no sé si lo recordás, pero el año pasado tuviste la suerte de leer para todos nosotros y también fue muy conmovedor. Así que bueno, un año más y súper contentos de él. ¿Qué sentiste cuando estuvo Diego acá en Córdoba, cuando llegó al FEMAR Alberto Kempes, volver a dirigir? Sí, sí. Volver al fútbol argentino. Yo quiero, todos queremos que le vaya bien, ¿viste? Yo sé que también el Diego por ahí condensa lo peor también de esta sociedad, en el sentido de que están esperando que él tropiece para darle cuando esté en el piso. Pero por el momento todos lo tienen ahí. Entonces yo quiero que le vaya bien, porque ahí me preguntaba la maquilladora, ¿ustedes son fanáticos? No sé si la palabra fanático. Yo creo que lo queremos, lo queremos mucho. Más allá de las cosas con las que no concordemos y otras cosas que sí, pero a mí, a los chicos que organizamos el mes del Diego, lo que nos conmueve es que haya una persona, un deportista, un futbolista, que en cualquier parte del mundo haya un montón de personas que sienten eso. Y jugó a la pelota, claramente hay algo más allá de haber jugado al fútbol, sino que tiene que ver con su personalidad, con ser el más humano de todos los grandes deportistas que dio el mundo, me parece. Tiene una alegría increíble, inconmensurable, ¿verdad? Muchas alegrías en contextos realmente difíciles. Quisimos llegar al Diego, le hicimos llegar una remera del mes del Diego para ver si nos podía filmar, cuando todavía guardamos la esperanza de que nos pueda devolver ahí una foto, por lo menos. En ediciones anteriores, bueno, Maradona con distintos pasos, cuando estaba en Dubái, cuando estaba en México y demás, que como que se lo evocaba, ¿qué estará haciendo el Diego? Ojalá que el Diego le llegue algo de lo que nosotros estamos haciendo y ahora está acá en Argentina, así que seguramente va a conocer. He sido muy choto con las redes sociales, pero ahora tengo Twitter, así que por lo menos vamos a ver si podemos llegar a Dalma o a Janina o a alguien para que nos tire un centro. Totalmente, tiene que llegar este mensaje a Diego. Bueno, esta charla también con los jugadores que compartieron la cancha con el Diego, ¿es entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, repetimos este miércoles desde las 20 y 30 en los Infernales de Güemes, que queda en Belgrano 361, y el viernes desde las 7 de la tarde en un hostel que se llama La Terraza, que queda en Dian Funes 307. Todo de entrada libre y gratuita, así que, bueno, colaboración con los pósters porque la idea es hacer un mural lindo y grande en esta ciudad que le agregaría un poquito de belleza. Totalmente, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ana. Por estar acá, a Sumarse es un evento hermosísimo para compartir y también para recordar a este grande del deporte del mundo. Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta nos metemos en esta Carrot Cake. Ya está Jime con toda la cocina lista, preparada, si bien esta torta de zanahorias y también, por supuesto, con todo lo que tenemos para contarte. Dejando datos, también está participando por la centrada para el show que se va a desarrollar el 24 en Estudios Theater. Pausa, corta y a la vuelta seguimos. ¡Gracias! 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 Así estamos, así estamos! Ponemos un poco de pimienta esta tarde. Se nota que estamos todos en las lassas, Y hoy estamos con una consigna que tiene que ver con esto Así es, Diego Maradona ¿Es el mejor jugador de todos los tiempos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta Es fácil de responder ¿Para vos? Si, si no dice eso lo matamos No, si Es una condición general Sobre todo si preguntás en Italia En Italia No, no es el mejor, es Dios y el mejor Las dos cosas Bueno, con motivo del medes de Diego Que estuvimos escuchando un ratito La organización, las actividades que hay Nos contás, Maradona es para vos el mejor jugador De todos los tiempos, si o no Y está participando, ¿por qué Arnón? Porque tenemos entradas para ir a ver Jazz, Racismo y Resistencia Es un recorrido por el Jazz Como símbolo de resistencia, protesta y revolución Frente al racismo Lo tenés a este espectáculo de relatos y música En la jornada de jueves A las 21 en la Estudio Theater Nosotros te estamos invitando Tenemos entradas para este espectáculo Qué lindo, ¿eh? Bueno, ya mismo, dejad nombre bellido En las últimas tres Y para el documento a través del Whatsapp ¿Ves que está ahí? 351-564-3885 Yo tenés que tener nada Con la calompa nuestra ahí A TR Y ya sabés que somos nosotros Nos mandás Un mensajito de aliento Pueden mandar Para el pelado, criollito, factura Claro, claro Siempre haces todo muy bien en la camina Muy bien, pero ahora no nos va a hacer falta Porque ya tenemos la Carrot Cake Jimena Soto con nosotros de Dulce y Guille Muy bien, ¿cómo está el Guille? Muy buenas tardes Bienvenida nuevamente ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy bien, muy bien Hoy vine con el desafío de Carrot Cake ¿El desafío de la verdura en una torta? La verdura en una torta Tendrá tanta convocatoria como la Marquis Vamos a ver Vamos a ver Mirá La Marquis, sí Yo confío en ese gusto Yo confío en esas manos mágicas Que pueden crear cosas Esquisitas Si vos decís que es rico Es rico, es rico Es muy rico Queda como un budín Lo vamos a hacer en versión budín Lleva azúcar rubia Que le aporta mucha humedad Sí, aceite Es sano ¿Por eso es el azúcar rubia? ¿Por la humedad que aporta? Aporta la humedad Sí Se puede hacer con azúcar blanca Sí, también Pero el azúcar rubia le da otro sabor Lleva aceite Sí, 300 de azúcar 160 de aceite O sea, en proporciones iguales Claro, diríamos la mitad La mitad de azúcar Le vamos a poner aceite Mezclamos Sí Es una receta que ahora está muy de moda Pero viene de hace mucho De la época medieval ¿Y? ¿Por qué? Sí, mira Yo hubiera pensado que lo que hubiera Estados Unidos O algo así, ¿no? Estados Unidos Es como que la ha vuelto a resurgir La hizo resurgir Pero viene de la época medieval Claro, en todos los tiempos La gente cocinaba con lo que tenía Antes era muy caro Muy caro el edulcorante Entonces Dijeron, bueno ¿Qué podemos hacer? Una pastelería que no sea tan cara Y empezaron a incursionar Con todas las verduras dulces Zanahoria Remolacha Remolacha Sí, sí, sí Se podría hacer con zucchini también Una alternativa Yo no sé cómo sería eso Ay, habría que probarlo Tendría que venir otro día Vamos a hacerlo Zucchini chocolate Ah, zucchini chocolate Y si vos lo probás así Ni te das cuenta que tiene zanahoria No le queda el sabor a la zanahoria Si no le aporta humedad y dulzura Entonces está bueno Y es uno también de los productos Que ofreces también Sí, sí Es una de las preferidas Incluso para el Día de la Madre Se fue en cajas de desayuno Y es muy pedida, sí O sea que está probada por Por todo Sobre todo por la tía Claudia Que es la preferida Ella Bien, por tía Claudia Le mandamos un beso grande Está grabando el programa Seguro, seguro Ella siempre conduce Guillermina Bueno Ahí está, digamos Vamos ¿Cuánto huevo? Tres huevos Lleva pocos ingredientes Es fácil, rápido Vamos a ensuciar un solo bol Que siempre tratamos de ensuciar menos Sí, sí, sí Lo que sí lleva bastante cocción A un horno bastante bajo Ajá Porque como tiene tanta humedad Queremos que se cocine parejo Claro Aparte de las zanahorias Les vamos a poner Yogur natural Puede ser Ah, yogur natural Sí, yogur natural Puede ser de vainilla También podría ser queso crema Podría ser crema de leche Pero eso ayuda a que tenga mucha más humedad Que sea un budín tenso Que se desmigue fácil Pero que no quede seco Porque va a estar mucho en el horno Entonces necesitamos mucha humedad Mucha humedad para que se... Muy bien, ahí es la clave Y esperar Esperar No arrebatarlo Porque si no Va a quedar Puede quedar crudo Sí, puede quedar crudo Sí, sí, totalmente Entonces tiene que ser un horno Decía son las tortas arrebatadas Totalmente La gente también Quema Torta arrebatada Ni hablar, miren Nada, nada de arrebatos Y quede quemada por fuera Y cruda por dentro Y cruda Va a quedar chicloso No es lo que queremos O sea, bien Un baño maría no También hay una modalidad De cocción a baño maría ¿Puede ser o no? Podría ser Pero no le hace falta Por ahí el baño maría Es para que Si tiene una cocción larga Agregarle humedad Pero como esto tiene mucha humedad La zanahoria que se va a desintegrar No se percibe También le ponemos el El chogur Entonces No hace falta ¿Y esto qué es, Jimé? Y esto es canela ¿Canela también tiene canela? Sí Va a ser especiada Dice canela No le había visto El cartelito de canela ¡Eh, pobre Ana! ¡Qué peleadores son! Porque Gonzalo, ahí está Mire, ya Está pidiendo estar de este lado Hoy vino filoso Filoso Tienes que irlo así Bueno, ahí está la preparación Ahí va, ¿eh? Sí Los huevos El azúcar Recaramos el aceite Vamos con la mitad de la harina Le quedan muy bien las especias Abreamos la mitad Sí Acá trajimos solo canela Vamos a hacerlo como De una manera clásica Por así decirlo Pero podría ir jengibre Podría ir cardamomo Coriandro Clavo de olor Un poquito No mucho porque es invasivo ¿Claro? Entonces Sí, un poquito ¿Y cardamomo qué tónica le da a la masa? Le da como un dejo amaderado Como un... Claro, porque es un condimento que poco lo usamos Se usa poco Pero combina muy bien con la pastelería Sí Sí, sí ¿Cardamomo esta? Bueno Bueno, vamos Mita de harina Y esto lo podemos Como está presentado así Comerlo Y degustar el sabor de la zanahoria Como decís vos O no se siente tanto No se va a sentir Vamos a hacer el desafío A ver si a alguno le siente Pero no No se siente en absoluto Le queda un dulzor Sí Característico Se le siente más que nada la canela Pero no se siente la zanahoria Incluso no se ve La picamos tan chiquitita que no se ve Bien ¿Y el yogur ese era un yogur entero? Yogur natural Natural Ah, yogur natural Puede ser entero, descremado Puede ser de vainilla Por ahí no se consigue tanto natural Podría ser de vainilla No de frutilla para no sumarle más sabor Queso crema El natural es el que no tiene azúcar El que no tiene azúcar Sí, sí, sí Bueno, ahí va Es muy rico Mirá cómo va a quedar toda esa masa Sí, se ve una masa Que vos decís ¿Cómo saldrá esto? Tranquilos Va a quedar bien ¿Y la zanahoria va a la última? La zanahoria va a la última Ah, muy bien Y si termina de cocinar también la zanahoria Claro, es un poquito dura de cocinar Está bien picadita Claro Yo la rayo Sí, la rayo y después la proceso Entonces queda bien, bien chiquitita Vamos con la segunda parte de harina Ahí va Vamos incorporando entonces Sí La segunda parte de harina Y antes de poner la zanahoria Avanzamos con el programa Así vamos Ahí está Cumpliendo con nuestra pausa Le ponemos la canela Va la canelita Bueno Ahí está Bueno Ahí hacemos una pequeña pausa Y venimos después con el ingrediente final Claro Bárbaro El toque definitivo Sí, mirá la forma que va teniendo Qué linda que es Qué rico Unos matecitos Dejera un ratito Consuelo, habilite el mate ahora Para poder probar la carne Que tiene que haber Una cosa que es preciosa No, no, tenemos castigo asegurado Ay, chingüen huencha Chingüen huencha Bueno, señoras y señores Nos vamos a la localidad de Toledo A 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba Una historia muy particular Vida de bomberos Sí Y los amigos anormales Que retratan todas esas historias Cuando se han vertido En este cuartel Donde el amor al prójimo La solidaridad Es una cosa Es sí Hombre, mujer, circo, grande Todos ahí Gracias Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, los invito a pasar A la sala de guardia Arrancando de este costado Tenemos todos los cargadores Para las distintas linternas Que tenemos Seguimos Con lo que son las fuentes De las radios de comunicación Una la tenemos para hacer directa Y otra Si manejamos dos frecuencias Una interna Y una general Así que Bueno, voy a cumplir Nueve años De bomberos ¿Y qué fue lo que Digamos, en primera instancia Te motivó O te llevó a tomar Esta decisión De dedicarte a esto Y por qué no otra cosa? En realidad Mirá Siempre yo tuve deseos De hacer trabajos voluntarios Siempre De chiquita La Acción Católica Los Boy Scouts Catequesis Siempre Siempre fue como Como un deseo ¿No? Mío Uno cuando es niño Creo que tiene Quiere ser muchas cosas Desde astronauta Y bombero Es una de las cosas En las que Está incluida De hecho Era mi pasión de niño Y cuando les conté Muy contento Papá queremos ir Papá queremos ir Llegaron recién Y si quieren subir al móvil Quieren conocer Así que Este es el interior De la unidad 6 La autobomba Y más los juguetitos En esta parte Ahora que tenemos Los autónomos Que son esas Botellas de aire Aire comprimido No oxígeno Nosotros nos ponemos Eso con las máscaras Las conectamos Para cuando necesitamos Aire puro Porque estamos En un ambiente Que tiene mucha temperatura O que hay mucho humo O gases tóxicos Entonces tenemos que adaptar Con el aire Digamos de los tubos